Según el monitoreo realizado por las organizaciones feministas, en los últimos meses contabilizan un aumento de femicidios, lo que preocupa es que estos no disminuyen ni se están erradicando. En octubre se registran 58 femicidios en lo que va del año. Agosto, que fue la última cifra, digamos, como oficial, contabilizaban o registraban 86 femicidios en grado de frustración y 65 niños y niñas adolescentes huérfanos. Es decir, que sigue, digamos, un patrón de violencia cotidiana contra las mujeres, los femicidios a la orden del día, es decir, están de una forma imparable, donde no vemos disminución, mucho menos erradicación. Más bien hay un aumento del daño a la vida y la salud de las mujeres. Solo en el mes de septiembre se registran cuatro femicidios, es decir, que en un promedio mensual de femicidios están entre cinco a seis femicidios. Mencionar de que en el año algo bastante fuerte, digamos, de que en el mes de abril, en el mes de junio, en el mes de julio, ocho femicidios promedio mensual. Es decir, que es un patrón que se viene registrando, pues no hay ninguna disminución, no hemos visto disminución total de los femicidios, más bien están en aumento. Los casos de impunidad son mayores que los casos procesados legalmente, asegura Maricé Mejía, miembro de la organización. También vemos un patrón de indulto, ¿verdad?, de años atrás, y eso vulnera completamente los derechos de las mujeres y las tienen total inseguridad. O sea, son tantos casos, no podría decir uno específico porque son muchos los casos a nivel territorial donde las mujeres están sin respuesta, pues. Entonces, muchos andan prófugos, son pocos los que están en investigación o en proceso judicial. O sea, no es ni siquiera el 30% ni la mitad, pues es poquísimo los datos que se han registrado apenas, por ejemplo, de enero a agosto de 2021, apenas en proceso judicial 15. En investigación, 3. Impune como un registro 11. O sea, de que no hay una totalidad de hombres que paguen por los delitos que han cometido, que son los femicidios y la violencia contra las mujeres, incluso contra las niñas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.